Pa' bailar, es el baile de trencito que te va a hacer gozar, es el baile de trencito que te va a hacer gozar Todas las manitos bien arriba haciendo palmas, y las palmas arriba Yo sé como dice, yo sé como suena, ya tú sabes, soy yo, soy Sebastián Esa mami como mami la cadera, esa mami tiene una tremenda cola Y tú me la mueves y tú me la gusta, soy yo la guía en el baile de trencito Y que suban una, me suban dos, me suban tres y la pongo en cuatro Y el trencito, y el trencito, y el trencito, y el trencito, la pongo en cuatro y la arranco Para ya ir ahí, para la gente más de Bolivia Para la gente de Formosa La gente de Paraguay Y ahora, seguidito Para Marcelo Navarro El trencito, el trencito, yo le hago el baile de trencito El trencito, el trencito, este es el baile de trencito El trencito, el trencito, yo le hago el baile de trencito El trencito, el trencito, este es el baile de trencito Todas las manitas vienen arriba haciendo palmas, las palmas arriba Para la gente de Bolivia, con Rucosa Para la gente de Paraguay Y se vienen las manitas vienen arriba haciendo palmas, sin palmas Y si como suena, se alisa otra vez Soy yo, bailaarla Con las manitas vienen arriba haciendo palmas, sin palmas, sin palmas Y si esto no puede ser Así es Tú dormes con él Y en la noche te recuerdo el karma Le sube que con él le hablan el alma Le dice que me oye y me llamas Aunque solo para sexo me llamas ¿Por qué sigues con él? Yo quiero verte, baby No esperes que a mi muerte llegue porque finge Me presenta conmigo más rico que con él Porque sigues con él Y porque sigues con él Yo quiero verte, baby No esperes que a mi muerte llegue porque finge Me presenta conmigo más rico que con él No sé por qué sigues con él Y las manitos bien arriba Haciendo palmas ahí en casa Otra vez Baila, baila Y soy yo, yo, yo Ya tú sabes Todas las manitos bien arriba, bien arriba Haciendo palmas Ya tú sabes Baila, baila, pasión ¿Cómo es eso? Y las manitos bien arriba, bien arriba En el 2018 Volvió para vos Volvió, volvió Volvió la coloradita Se sacó la pollerita Y ahora baila tranquila Volvió, 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 volvió la coloradita Y se sacó la pollerita Y ahora baila tan guía Y baja, 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 baja